Hay una flor Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que no se dañara Y en el invierno no se dañara Y en esa hermosa mente Estoy en tu misterio magico Sentimiento Torito Sentimiento Torito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te he olvidado Pero nunca te olvido Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en dejarme Júrame que no Mi niña Bachateame mamá A los toros Dice todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no he podido Dice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo tras Tu juventud Aquí Fabi no te odio Y por eso adiós te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Ay mamá Esta inspiración para escribir alabanza Es obviamente Lo más importante Es la palabra de Dios Diferentes circunstancias Que uno pasa Y pasa a otra gente Eso me inspira Para escribir alabanza Que toca en el corazón De la gente Esta alabanza La escribí pensando No solamente en Dios Sino también en mi familia Estuve cerca de la muerte En Sudamérica Y aquel día Llegué a pensar Que era mi última noche Yo soy un hombre De mucha fe Y ahí pensando en mi familia Dije por si no hay mañana Le digo que los amo Le pido perdón A mis poquitos enemigos Aunque yo se lo he ofendido Le pido perdón Al cielo Por si no despierto Y se convirtió En una canción muy especial Samuelito cuando pequeño Mi hijo Samuelito Ya de 15 años La cantaba conmigo Hace un tiempito No la canta Pero hoy Tengo el placer y privilegio De presentarle A Samuel Hernández Jr Échale Por si no hay mañana Ama hoy Perdona hoy Vive tu vida hoy Por si no hay mañana Por si no hay mañana Digo perdón A mi enemigo Y le doy un abrazo Aunque yo sea El ofendido Por si no hay mañana Le doy un abrazo Amigo Y antes de acostarse Yo le digo Te bendigo Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío un mensaje De texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Y te digo Con la abuela La abuela La suegra Y todo Por si no hay mañana Te pido perdón Por si no hay mañana No dejes para mañana No dejes para mañana No te dejes Me arrepiento Y por eso No dejes para mañana 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 No dejes para mañana